El documento señala que el uso del cubrebocas no es obligatorio en espacios cerrados, donde exista la sana distancia que las autoridades de salud definieron como una separación de 1.5 metros entre persona y persona. En lugares donde no se cumpla esta condición, se sugiere que el uso de cubrebocas siga. La Secretaría de Salud considera que puede omitirse el empleo de mascarillas si se realiza trabajo físico intenso. ¿Quiénes sí deben seguir usando cubrebocas? El documento establece que aquellas personas que aún no se vacunan contra el virus SARS-CoV-2 o que tengan algún padecimiento inmunodepresor deben seguir utilizando esa protección. Nosotros como trabajamos en la comida, pues salubridad nos exige tener cubrebocas. Siempre, desde antes de la pandemia. Y ahorita pues por supuesto que vamos a seguir utilizando el cubrebocas. El COVID todavía sigue, entonces aunque ya sea disposición oficial que podemos usarlo o no, pues pienso que es benéfico para cada uno de nosotros. Todo depende ya de cada quien, pero si hay que usarlo, hay que usarlo. Por motivo de salud creo que sí es conveniente, aunque pues hemos tenido el descuido de irlo dejando poco a poco, pero pues a lo que digan las autoridades nos aplicamos todos nosotros. Bueno, la verdad es que en el caso, en nuestro caso, sí consideramos que es necesario, porque desafortunadamente en la familia tuvimos problemas de COVID. Entonces esto nos obliga a nosotros a restringirnos más en cuanto a la relación con otras personas, pero sobre todo tenemos que cuidar nuestra salud. La dependencia agregó que se recomienda ponerse mascarillas en lugares de trabajo que estén mal ventilados o que sean compartidos con otras y otros compañeros. Por otra parte, salud subrayó que debe mantenerse el uso de cubrebocas N95 o equivalente en espacios de trabajo donde exista una mala exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Esto es en espacios como hospitales o centros de salud. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.